El siguiente programa es producido para las Siervas de María en cooperación con Stepstone Productions Incorporated, Saint Louis, Missouri. El sufrimiento de una enfermedad terminal o crónica no discrimina. Tampoco se limita a edad, género o raza. Puede golpear a cualquiera de nosotros sin previo aviso y a veces sin compasión. La debilidad física y la incesante agonía pueden hacer que hasta la más fuerte fe titubee. En esos momentos, cuando la enfermedad, la tristeza y la soledad parecen ensombrecer la esperanza, hay una luz, una visión de salvación, una imagen de misericordia, un oasis de humanidad. El compasivo rostro de Cristo que se ve en un grupo de dedicadas religiosas conocidas por el nombre de Siervas de María, Ministros de los Enfermos. Su día comienza cuando la mayoría de la gente termina de trabajar. Esta noche, un voluntario de una iglesia local en Kansas City, llega a recoger a Sister Rosana a la casa provincial de las hermanas Siervas de María en Kansas City, Kansas. Ambos tendrán que conducir más de media hora hacia el este y cruzar el río Missouri hasta Lee's Summit en Missouri. Allí, la hermana Rosana se reunirá con Mary y John Collar, los padres de Mark Collar. Sister Rosana viene a hacer lo que ellos no pueden, pasar las horas de la noche despierta cuidando a Mark, atendiéndolo, dándole amor y asistiendo a un hombre que necesita observación y cuidado profesional constante. Para la hermana Rosana, esta es su labor de amor. Ver a Cristo en los enfermos, esto es algo verdaderamente hermoso. Uno está ahí y los ve sufriendo y uno ve a Cristo en ellos, en ese sufrimiento. Y siente más deseos de ayudar a esa persona porque ve en ellos al Señor. La misión de las hermanas se refleja en su silencioso y suave toque mientras sostienen una mano enferma, limpian las lágrimas de un rostro o susurran oraciones de misericordia. Al final, su identidad y misión es sencilla, ser testigos vivos de Jesucristo y continuar su labor de salvación, al tiempo que muestran su amor y misericordia a los enfermos y moribundos. Los médicos le diagnosticaron a Mark Kohler la distrofia muscular cuando tenía ocho años de edad. Ahora tiene 47. Hace un año se enfermó y nunca se ha recuperado totalmente. Sus padres hicieron todo lo que pudieron por cuidarlo. Trabajábamos en turnos. Yo me acostaba a las cinco y treinta o seis al atardecer, cuando todavía era de día. Y dormía hasta la medianoche. Entonces entraba mi esposo y yo estaba despierta hasta las seis. Y así nos turnábamos. Estábamos muy cansados. Los esposos Kohler se enteraron por primera vez de que existían las hermanas, siervas de María, por un artículo en el periódico. Una amistad de la iglesia le instó a que se pusieran en contacto con las hermanas para que los ayudaran. Para los esposos Kohler, las cargas del mundo les han caído encima, casi ahogándolos en un mar de desconsuelo y temor. No solo Mary Kohler estaba luchando con el dolor de ver a su hijo único sufrir, sino que también se estaba recuperando de una operación de vesícula biliar. Y los médicos habían diagnosticado que su esposo tenía cáncer. Uno se siente tan incapaz. Podría hacerlo, pero uno hace lo que tiene que hacer. Cuando hay amor, uno hace lo que tiene que hacer. Un buen amigo nuestro fue y recogió a la madre superiora y a la hermana Rosana y las trajo aquí para que pudieran conocer y hablar un poco con Mark, hacerle algunas preguntas y simplemente visitarlo. Nos sorprendimos cuando la madre superiora se volteó y dijo, la hermana Rosana estará aquí mañana por la noche. Porque exclamamos, ¿qué? Nunca pensamos que fuese tan rápido. Al principio no podíamos creer que estaban haciendo esto. Nos sentimos tan conmovidos. Estamos muy agradecidos. Estas visitas no son nada nuevo para las hermanas siervas de María. Las raíces de esta congregación datan de más de 150 años en Madrid, España. Su fundadora, Santa María Soledad, quien naciera con varias debilidades físicas, sentía un amor profundo por Cristo. Y tenía un ardiente deseo de ayudar a los pobres. Aunque Soledad era de pequeña estatura, su amor por Cristo, encerrado en la presencia de los enfermos y moribundos, era más grande que la vida misma. Y así como María estuvo al pie de la cruz con su hijo moribundo, así las siervas de María son como Nuestra Señora. Y se mantienen junto a la cruz, junto al lecho de los que sufren. Santa María Soledad se entregaba a los pacientes sin importarles si eran ricos o pobres, hombres o mujeres. Ella se entregaba día y noche y enseñó lo mismo a sus hijas. Yo veo a la madre Soledad en todo. La quiero mucho. Ella es nuestra fundadora y su espíritu está con nosotras. Somos sus hijas. Creo que ella es un bello ejemplo para nosotras. Ella era tan desprendida y cariñosa. Era tan pequeña y tan fuerte. Era muy humilde. Ella es nuestro modelo de una servidora de María. Todas queremos ser como ella. Hoy las siervas de María sigue siendo una congregación dedicada a servir a los enfermos y los moribundos en sus propios hogares. Cuando las familias cuidan a un ser querido enfermo en su hogar, en vez de ir a un hogar de cuidados, puede ser un trabajo a tiempo completo difícil, agotador y costoso. Estas hermanas ofrecen ayuda y la ofrecen sin pedir nada a cambio, incluyendo compensación económica. Aunque la congregación se originó en España, hoy es rica con una diversidad de culturas. Con hermanas en lugares como Vietnam, la República Dominicana y África. Hablando tanto inglés como español, las hermanas ahora tienen misiones por todo el mundo, incluyendo ministerios en México, América del Sur, África, las Filipinas y Europa. Pero ese carisma o espíritu de las siervas de María es un regalo del Espíritu Santo que trasciende todas y cada una de las barreras del idioma y la distancia. La realidad del amor de Cristo es lo que une y mantiene a las hermanas en su vocación. Las hermanas, consagradas a Dios totalmente y sin reservas, siguen a Cristo conforme a sus votos de castidad, pobreza y obediencia, permitiendo así que Él obre en ellas y a través de ellas. Lo más importante es el espíritu que nos ha traído a todas aquí a ser una sierva de María. Pero tiene que haber ese amor y ese respeto por cada uno, por lo que es importante para ellas. Cuando era muy joven, Jessica Partida reconoció que había una fuerza interior que la llevaba a la vida religiosa. Cuando todavía estaba en la escuela secundaria, comenzó a considerar su futuro como religiosa. La abuela de Jessica reconoció la atracción de su nieta a una vida consagrada a Dios y decidió acudir a un sacerdote. Y cuando se dirigían a hablar con Él, se perdieron y llegaron por error al centro de formación para las hermanas, siervas de María en Oxnard, California, como aún ahora al norte de Los Ángeles. Esto fue lo que Jessica considera la voluntad de Dios. Fue su primer encuentro con las hermanas. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Una religiosa toda vestida de blanco. Era una hermana enfermera. Me dijo que eran hermanas de una orden religiosa que hacían trabajo de misioneras y tenían misiones en África y las Filipinas. Y que cuidaban a los enfermos en sus hogares, sin cargo alguno. Jessica decidió pasar un verano antes de su tercer año de secundaria en California para poder estar cerca de las hermanas. Yo iba a entrar a una nueva forma de vida, una vida espiritual. Iba a ser como un bebé de nuevo. Voy a ser una criatura. Voy a ser un bebé de tres años. Una niña de seis años. Y voy a aprender mi gramática espiritual. Hay tanta gente en el mundo que no sabe que existe un Dios que los quiere. Es solo estar unido a Él y no preocuparse tanto por todas las frivolidades que andan por ahí. Patricia Ortega comenzó a cuestionar su futuro mientras estudiaba para enfermera. Ella pensaba casarse y tener una familia cuando se dio cuenta que esa vocación no era parte del plan de Dios para su vida. Hay una razón y no es realmente la forma en que nos sentimos o cómo nos sentimos, pero hay algo más grande que eso. Hay algo mucho más grande que buscar, que es Dios. Uno no puede ver a Dios a veces como una persona real. Digamos que yo lo veo a usted, pero yo sé que Dios está en usted. ¿Dios está en usted? ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Usted ama? Bien, pues, porque usted ama, entonces Dios está en usted. Aunque su ministerio las mantiene activas, las religiosas tienen tiempo para relacionarse entre sí como hermanas. Las hermanas pasan tres años en su noviciado en Oxnard, donde estudian la naturaleza y misión de la vida religiosa, los sacramentos, la doctrina de la iglesia y la historia de la congregación. Una entrega de toda nuestra vida, todo, todo. También aprenden que su vida y misión con los enfermos y moribundos están íntimamente unidas a la iglesia y desarrolladas dentro de la propia misión de la iglesia de traer la buena nueva de Jesucristo a todo el mundo. Sobre todo, es el momento para aprender y vivir una auténtica y profunda vida espiritual y discernir su vocación en presencia de Dios. A menos de media hora de distancia del centro de formación en Oxnard, las hermanas Siervas de María administran un hogar de convalescencia para mujeres. Es una sensación muy agradable cuando uno verdaderamente ama lo que está haciendo, porque uno ve que puede ayudar en algo. Uno ve a estos enfermos tan tristes y uno les habla y les alegra el día y los hace sentir contentos. Uno los abraza y los besa y ellos así piensan, oh, hay alguien que realmente se preocupa por mí. La misión de las Siervas de María exige que ellas se enfrenten a la muerte diariamente. Con aquellos que están a punto de morir, ellas pasan las últimas semanas, días y horas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La forma que ellas tienen para cuidar a los enfermos es única y mucho más profunda que sólo atender las necesidades físicas y psicológicas de sus pacientes. Para ellas, el sufrimiento y la muerte son una oportunidad para acercarse más a Dios y abandonarse a Él. Sabiendo que Él ha pasado por esto antes que nosotros y que donde quiera que Él ha ido, nosotros lo seguimos, no hay nada que temer. Aunque yo creo que como seres humanos experimentaremos miedo y tristeza, pero será una tristeza y un miedo que no serán definitivos y que no nos vencerán. Debido a las muchas experiencias que he vivido, no creo que deba tomar ese momento como algo triste, sino como un regalo de Dios. Porque yo trato de compartir con el paciente en esa última hora. Este es el único momento que el paciente tiene en este mundo. Y si uno no lo acepta, se pierde. Ese momento pasa. A menudo a las hermanas les recuerdan a los pacientes su dignidad y vocación de ser como Cristo, aún en su hora más dolorosa y oscura. Y al igual que María, al pie de la cruz de su hijo moribundo, Jesús, las siervas de María, tratan de aliviar el dolor y la angustia de sus pacientes y unir sus corazones a los sufrimientos de Cristo. María siempre está con nosotros. Cuando caminamos por el pasillo o donde quiera que caminemos, allí está María. Si estamos cuidando a un paciente, realmente es María cuidando a su hijo Jesús. A mí me gusta la imagen de Cristo en el crucifijo. Yo creo que este es el Cristo en nuestros pacientes. Porque muchas veces ellos solo lloran y gritan. Y uno tiene que ver que Cristo sufrió más que ellos, por nosotros. Así que yo creo que es una forma de decirles, yo estoy aquí para ti. Aunque la mayor parte de su ministerio es durante las oscuras horas de la noche, también durante el día, las hermanas llevan la misericordia de Cristo a los enfermos confinados en sus casas. Cada mañana, una hermana visita en sus hogares a aquellos que están limitados por severas incapacidades o enfermedades. Estos pacientes no pueden pagar una enfermera visitadora, pero necesitan frecuente atención de una enfermera, así como apoyo espiritual y amor. Las hermanas se ocupan de que los enfermos reciban el cuidado y atención que necesitan. Ellas también cuidan a sus hermanas religiosas ancianas en su casa de Kansas City. Allí no solo se les cuida físicamente. También pueden vivir y expresar sus vidas consagradas con sus otras hermanas en Cristo. Para Lorena Goodloe, tener a su esposo enfermo en su hogar y cerca de la familia era una prioridad. Kenneth fue diagnosticado con la enfermedad de Lou Gehrig en 1998. Después de haber sido durante años pastor de varias iglesias bautistas, Kenneth quedó casi totalmente incapacitado cuando la enfermedad atacó sus músculos. Yo no soy católica, ni mi familia tampoco. Y estas señoras vienen y lo cuidan como un bebé. Le lavan la cara, lo ayudan con el baño. El otro día, él quería que le cepillaran el cabello y se lo cepillaron. Le rascaron las cejas, cosas simples que uno da por sentado. Cuidar a los pacientes durante la noche puede ser muy difícil. Pero para las hermanas, esto es extremadamente satisfactorio y agradable. El trabajo de noche ofrece tiempo para la contemplación y la oración. Las hermanas están despiertas toda la noche, ocupándose de todo lo necesario, desde alimentar, cambiar de posición a los pacientes, ejercitar sus coyunturas y músculos y hasta orar con ellos durante la noche. Es como tener un ángel de guardia en casa, cuidando a alguien que realmente necesita este tipo de cuidado, pero en cierta forma cuidándome a mí también, porque me deja descansar la mente y que yo pueda dormir, aunque yo no duermo más de dos horas seguidas, pero me permite caer en un sueño profundo. Pero yo creo que lo más importante es cómo ellos se sienten con respecto a su enfermedad y su familia y cómo están sobrellevando la situación, porque a ratos están realmente deprimidos y uno tiene que ayudarles. A veces, el solo expresar cómo se sienten les ayuda mucho. Lorena está bien ocupada manteniendo el ministerio de Kenneth, pero gracias a la ayuda de las siervas de María, también puede estar algún tiempo con su esposo. Ella sabe que esto es realmente un regalo de Dios. Tenemos tiempo para hablar y simplemente hablar de cualquier cosa. Él habla de una cosa y yo hablo de otra. Ahora realmente tenemos tiempo de sentarnos a hablar. Y aunque parezca mentira, es la cosa más agradable del mundo. Gonzalo Santellán ha estado casado con Connie por 47 años. La artritis de ella, combinada con dos derrames cerebrales y diabetes, la han dejado paralizada en la cama. Las hijas y nietas de Connie trataron de ayudar a cuidarla, pero era difícil porque ellas también tienen empleos y sus propias familias. ¿Está buena? Para mí, son como ángeles por lo que hacen por la humanidad. Mucha gente no vendría a hacerlo. Dios me está dando algo y con intereses, y ya he sido compensado una y otra vez, teniendo a mi esposa en la casa y teniéndolas a ellas aquí. Tener a las hermanas en la casa también es una bendición para los esposos Kohler. Los padres de Mark han visto una mejoría en su estado de ánimo cuando las hermanas lo visitan. Yo he notado bastante diferencia en él. Ella parece tener un efecto calmante en él. Creo que es realmente maravillosa. Los esposos Kohler no son ajenos a la angustia que produce la distrofia muscular. Hace 25 años perdieron a su primer hijo por esa misma enfermedad incapacitadora. Ellos también han estado a punto de perder a Mark. Cuando le dicen a uno que su hijo está muriéndose, no es algo fácil de oír. Pero nosotros pensamos que algo bueno habría de suceder, y así ha sido. Mark es una persona tan positiva. Tiene fe, pero él quiere vivir. Y no es fácil oír esto. Como dos o tres veces nos han dicho que viniéramos a despedirnos de él, que ya era el final. Pero él se despertó y preguntó, ¿qué pasó? Parece que todavía tiene más música que componer. A medida que su condición y la posibilidad de mejoría se deteriora, Mark Kohler tiene dos razones que lo mantienen vivo. Su familia y su amor por la música. Aunque apenas puede moverse, él escribe su música desde la cama mediante una computadora, con la ayuda del ratón y ahora de la hermana Rosana. Con ligeros movimientos de los dedos, él lenta y dolorosamente marca las melodías y los acordes. El hecho de que su cuerpo esté inmovilizado no significa que su voluntad lo esté. Él tiene tanta fuerza de voluntad que uno se da cuenta de cuán preciosa es la vida. Y él lo sabe. Yo quisiera que más gente supiera esto, que vivieran sabiéndolo. Juntos, Mark y la hermana Rosana componen una pieza para las hermanas siervas de María. La hermana Rosana se ocupa de la letra. Y Mark, de la música. La hermana Rosana es tan querida. Es increíble. Y yo creo que a Mark le ayuda a ver a alguien así, además de ver a su mamá y a su papá. Es maravilloso tenerla cerca. Es realmente querida. La historia de la Madre Soledad y su cruzada por Cristo y los enfermos no es una historia de hace más de siglo y medio. Es la historia de cómo un grupo de religiosas continúa recibiendo el mismo valioso regalo de la gracia que recibió la Madre Soledad y continúan llevando el ministerio de sanación del propio Cristo a los enfermos y los que sufren en el mundo. Ellas saben que cuando no hay cura para una enfermedad, ellas dan amor. Cuando la enfermedad devora el cuerpo, ellas alimentan el espíritu. Ellas dan este servicio en la forma más pura, sin pedir nada a cambio. Ancladas en el amor de Cristo por ellas, la intercesión y la orientación de María y la devoción a la Madre Soledad, estas mensajeras de misericordia dan fe de la compasión, misericordia y amor de Cristo por los enfermos. Las hermanas son el sostén de aquellos que están abrumados bajo el peso de la enfermedad, la soledad y el desaliento. Yo puedo decir que estoy feliz y realmente enamorada de mi comunidad y no cambiaría mi vida por nada. Soy verdaderamente feliz con lo que estoy haciendo y espero que el Señor continúe bendiciéndome para poder seguir haciendo el bien. Ok, hasta mañana. Música Música Amén. Amén.